¿Cómo está tu salud? Bueno, el año pasado se habló mucho de tu salud. ¿Cómo estás? No, pero eso salió, bueno, de una revista, ¿no es cierto? Como que yo, este, estaba enfermo, pero fue a raíz de una nota que le habían hecho a Graciela donde ella hablaba de una enfermedad que yo había tenido, ¿no es cierto? Que ya hace 6, 7 años, que fue un momento, que pasó un momento difícil. Pero, por supuesto, luego de eso nunca más, así que totalmente recuperó. Creo que fue, ¿no es cierto?, una mala interpretación de esa nota. No, no, realmente estoy muy bien, este, contentos, y bueno, yendo y viniendo un poco a todos lados. Es que, ¿cómo está tu relación con Graciela? ¿Ustedes están separados, están juntos? Porque eso como que nunca queda bien claro. No, no, en este momento estamos separados, ¿no es cierto? Este, pero la relación es muy buena. Estamos, bueno, no te olvides, tenemos dos hijos y creo que fundamentalmente nos debemos a ellos. Y te diría que una muy buena relación, de respeto. Yo, hoy a la mañana termino de hablar por teléfono con ella, este, ellos están todavía, los chicos hasta, tienen vacaciones hasta mañana. Ellos tenían una semana más, así que están con ellas. No, no, muy bien, te digo que nos vemos todos los días. Paso por su casa y te digo, comemos, por lo que habitualmente comemos juntos, a la noche con los chicos. No, no, muy bien, estamos separados, yo no sé si es una cosa momentánea o definitiva, eso, no, que se, nunca se sabe, ¿no es cierto? Pero la relación es buena, es buena. Te diría que hoy es como de amistad y, bueno, preocupación por el tema de los chicos, ¿no es cierto? Seguir toda la marcha de ellos, pero bien, bien, estamos muy bien.